Música Todo esto que están viendo es la previa al show de Sass histriónica, única, prestigiosa cantante francesa que por fin en unos minutos va a estar tocando acá en Metropolitano está repleto de gente la gente no ve la hora de que empiece el espectáculo donde va a brindarse por completo acá te mostramos en Somo Seco algunas de las imágenes de este espectáculo tan esperado como imperdible Música 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 Es impresionante, es alucinante lo que acabamos de ver lo que acabamos de disfrutar los rosalinos un lujo que venga un espectáculo de este nivel a la ciudad de Rosario durante más de una hora y media y con tantos éxitos, tantos hits la verdad que fue verdaderamente emocionante Sass lo dio todo como acaban de ver, lo dio todo el escenario ya está vacío el espectáculo ya terminó sin embargo todos los rosalinos y rosalinas que vinieron se llevan una alegría inmensa durante más de una hora y media un espectáculo verdaderamente notable como una verdadera profesional y artista internacional lo sabe hacer impecable Sass impecable la banda impecable todo aquí en Metropolitano Música